En IT Show repasamos en detalle los aspectos más difíciles de la tecnología y deshacemos fácil Andané, muchísima gente Bueno, muy bien, muy bien Hablando de redes sociales, mi amigo Si hay algo que nos gusta hacer a nosotros es entender un poco más la experiencia de quienes tienen redes sociales y además tiene gente que los sigue porque usted y yo tenemos 12 personas que nos siguen a cada uno 1130 seguidores, discúlpeme Los compró, ya tuvimos una entrevista No, no, no son comprados Ya tuvimos una entrevista explicando cómo se compran y se vende gente en Internet Así que nos gusta hablar con la gente conocida Así es Del ambiente, con los famosos Gente linda, gente buena Y entender un poco su relación con la tecnología y también con las redes sociales Y hoy tenemos el placer, el gusto de una persona a la que además escuchamos a diario los integrantes de este programa Así es Exactamente, de hablar, si no me han mentido Y yo ya estoy emocionado A ver, dígame, dígame Porque yo aviso, acá el periodista es Pablo Yo vengo del mundo de la tecnología Así que yo puedo ser cholulo sin ningún problema Usted sí Tenemos al señor Cabito en el aire Cabito Más Alcántara, no me diga En el teléfono ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Cabito, un fuerte aplauso Un aplauso Un aplauso Un grande Cabito Más Alcántara Integrante de Basta de Todo Gran programa de Metro Entre otros programas también en la televisión ¿Cómo andás, Cabito? Mil gracias por atendernos Un placer, un placer ¿Cómo le va? Todo en orden Bueno, Cabito, acá estamos Como sabés en IT Show Que es un programa que mezcla un poco La tecnología y el entretenimiento Buscamos informar, ayudar sobre la tecnología Pero también divertirnos un poco Con las cosas que pasan en internet Y como decía, un poco también Nos gusta hablar con la gente Que hace extensivo uso de las redes Y que tiene muchos seguidores También para conocer Cómo son sus hábitos Así que, Cabito, la primer pregunta Viene por ahí Digamos, ¿cómo es tu relación con la tecnología? Si es que sos fanático O usás, dependés de la tecnología O es un más necesario Como mucha gente Sí, yo me gusta bastante tecnología Tampoco soy tan Soy un fanático De tener cosas De jugar a Play y esas cosas Pero Estar tan pendiente de las redes sociales Lo utilizo en momentos Que estoy medio embolado Claro Esperando al médico En ese momento Me meto a tuitear No tuiteo tanto, tanto, tanto Tanto, tanto No es que te morirá Rufo Sí Hay momentos Como son las esferas Claramente Los médicos Lástima A los consumidores Que a veces no llega el 3G Pero los médicos La visita al baño Por supuesto también Siempre Es el momento Para Tuitear del baño Es lo mejor que te puede pasar Sí, de hecho no tengo tantos seguidores No soy una persona de la gente Tengo muchos seguidores ¿Tenés mucho? ¿Cómo no? ¿Cuántos tenés, Cabito? Más de 200 Pero no sé el número Pero Digo, hay gente que tiene tres palos No, pero esa gente no sirve No, Cabito Esa gente los compró No, no, no Pero tenés una cantidad A mí no me acusaron que había comprado ¿En serio? ¿En serio te pasó eso? No, pero Digo, todo Sí, lo hicimos ahí En una revista de Chimento De Chimento Sí, llamé En un portal de noticias de Chimento Y llamé Sí, son los niños Me decían comprar Este Me decían comprar seguidores Tenía que ser una marmota Para comprar seguidores Me parece Aparte Si compro Compro Tres palos Claro, exactamente Si es mi seguidor Claro Pero igual de todas maneras Digo Para comprar seguidores No entiendo Cuál es el beneficio No Por otro Si lo usas Para la manera comercial Por ahí te sirve Sí, claro Si lo usas De una manera comercial En el tweet Y vendes los tweets Yo la verdad que Está bien Pero además Cabito Digo, vos sos una personalidad Conocida en el medio Con lo cual No es de sorprenderse Que tengas una buena cantidad De seguidores en Twitter Digamos Pero bueno A veces hay que publicar cosas Dentro de las redes sociales Andás más por Twitter Que por Facebook ¿Hacés alguna distinción? Uno más personal Otro más público ¿Elegiste uno de los dos Y ahí te quedaste? Lo abandoné un poco Lo abandoné por Twitter Y después también Me gusta Instagram Son las que más uso La verdad que Facebook cada vez Lo uso menos Honestamente Creo que casi Ya podría cerrar Mi cuenta de Facebook Que no pasa nada A muchos nos ha pasado Dejar un poquito Al lado Facebook Para darle Ah, me gusta El mucho nos ha pasado Por la cantidad de gente Que lo sigue a usted Los 42 personas Que lo siguen No, no A mí me siguen un poquito más Pero hemos dejado Un poquito al lado Facebook Y en Instagram Lo que tiene Facebook Es la limitación Que más de 5.000 personas No puede tener Entonces me vienen polio Sí, algo así No sé Sí, sí Hay un límite Hay un límite Y después ustedes ¿Por qué no me aceptaban? ¿Por qué no puedo aceptar más nada? Claro, sí Porque cuando es tu Facebook personal Cuando querés pedir la amistad Tiene un límite De unos 5 meses Si no tenés que hacerte Como la página pública La gente te dice ¿Pero por qué no lo aceptaste? En el caso de Aena No me van a decir a mí Bueno, pará Tampoco tenés la obligación De aceptar a todo el mundo Cabito, ¿cómo anda espectáculo? Muy bien Acá lo estaba cocinando Recién está mejor Pero está estable Está estable Está bueno Pero está bien Va bien, digamos Va bien Con el medicamento va bien Está acá Perfecto Qué bueno Che, ¿y cómo es Cabito? Recién justamente decías esto Bueno, hay veces que por ahí Alguno me encuentro Y me dice ¿Por qué no me aceptaste? Digamos en Facebook Y en relación a Twitter ¿Cómo manejás un poco? Supongo que debés tener Muchas menciones Supongo que la gente Te escribe Intenta interactuar con vos ¿Cómo hacés La mancha de tweets Que debés recibir? Me imagino Sobre todo en los horarios No, cuando estoy ahí Contesto En general Trato de contestar Si te escriben algo O te preguntarán No trato de contestar Este Pero A veces se te pasa Si ya te escribí algún tweet No lo viste Y a veces Viste No lo ves Claro No lo ves No sé Si digo algo 240 200 Ponerle 200 mil Seguirá Y va a ser la cuenta fácil Sí 200 mil seguidores Que te respondan El 1% ¿Cuántas? 200 mil 2 mil Sí, más o menos El 1% 2 mil Sí Que te responde El 1% De repente Aparece en 2000 tweets ¿Entendés? Claro Es imposible Por eso siempre No leíste el mío No me contestaste a mí Pero no puedo todo Che Pero ¿Te ha pasado Algún reclamo Que haya surgido A través de las redes sociales O no es tan común Digo dentro de todo La gente más ubicada De lo que se imagina Me contestaste a la mina O era A mí no me contestaste Sí De bola Yo sé que sí Haces retweets De cuando son cuestiones Solidarias O cuestiones De gente que necesita algo Ahí sí Generalmente haces retweets Y lo haces siempre Porque yo lo he comprobado Es más Está en mi vida Solo porque estoy solidario Sí, sí, sí Eso sí Yo lo sé Y te he escuchado decirlo Que si es eso sí Que hay otras cosas No te podés poner a retweetear Todo lo que Por favor Haceme retweets Porque soy lindo Tengo una banda Tengo una pizzería Si no Claro Sí, sí, sí No Igual amigo Si es un amigo mío Tiene una banda Se lo hago Por supuesto Si es un amigo mío Tiene una pizzería Se lo hago Pero si no Estás todo el tiempo haciendo retweets Y termina haciendo Viste Estarías todo el tiempo Retritteando Che, y si tendríamos que hacer Un duelo de play Cabito ¿A qué sería? Y al fútbol La prueba que yo he hecho El solter Este No tengo chance No tengo chance No sé Pará Estaría bueno para hacer Un IT Show Contra Basta Contra Basta Sí Un IT Show Contra Basta Cuando Rippol jugamos Sí No tiene chance Ah, sí Rippol también Sí Rippol también Rippol también Para que te suene Nunca habíamos jugado FIFA en la vida Nos hicieron el mismo El mismo El mismo desafío Sí Nunca habíamos jugado en la vida Ni a la Xbox Ni a la La gente de Xbox Nos hizo el desafío Sí Ni al FIFA Ni a la Xbox Nos sentamos Y le ganamos una Xbox A cada uno Y en materia de teléfono Estás un poco en esta onda De tener el último smartphone O es como Como los con los autos Están los que aman los autos Yo soy de la manzanita Hace muchos años Pero El último siempre Lo estoy en una Tengo el 5 Sí Está el 5 de la Eso es Sí, me gusta Me gusta la manzanita Prefiero la manzanita Pero estás ahí entonces En la última moda Digamos Sí Igual De la manzanita Me lo compro Y hay otras marcas Que te ofrecen Y te lo regalan Pero Claro Sí Tenemos la suerte Y no nos quejamos ¿Viste? Pero en ese caso Prefiero elegir Sí, claro Claro que sí Cabito Saliendo un poquito De la tecnología ¿Cómo te preparás Para la final del miércoles? Sabemos Sos hinchera de San Lorenzo Y es un momento crucial Para el club ¿No? Sí, tremendo No hay más Estoy contando los días No hay más Todavía no tengo entrada Así que no sé si voy a tener Se está complicado Me imagino ese último minuto Lo que habrá sufrido ¿No? Fue Y aparte igual Estaba dando un examen Cuando fue Y después estaba en la tele Cuando le empatan a San Lorenzo Así que medio No me preocupes Ah, claro Claro que sí En este miércoles Voy a faltar a la tele Así que Si puedo estar en la cancha ¿Vas a estar en la cancha? Sí Bien ahí 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 Yo estuve viendo el partido Con unos compañeros que son fanáticos de San Lorenzo Y no podía creer ese último minuto Me hizo acordar un poquito lamentablemente a la final del mundial ¿No? Donde vivimos una situación más o menos parecida Hay que estar atento a los 90 minutos Pero bueno Hay que estar atento Así es Bueno vamos a tener que armar Vamos a tener que armar ese duelo Ese duelo Sin lugar a dudas Cuando quieran que le pongamos Le damos algún valor Jugamos por algo Claro Pero nosotros somos un programa grande Cabito Acá no sé por qué podemos jugar Un asado Un asado Un asado Sí, un asado Sí, te la juego por un asado No me importa nada Por un asado mato Ahí está Che, Cabito Por eso te digo Hablando No, no, un asado No, no, pero un asado Hasta ahí vamos Hablando de asado Che, sabemos que otra de las cosas Por la que se te conoce Es que sos un buen cocinero De hecho De hecho entiendo que en tu visita a Brasil Has tenido esa responsabilidad En el grupo de Basta Yo fui la mujer del grupo Claro Te hemos escuchado en la radio ¿Hay algo que usas de tecnología para eso? ¿Buscar recetas? ¿O lo tuyo es bien caserito? Sí, la tecnología se sirve siempre Para eso Aunque sea el teléfono para poner el timer Para saber cuánto tiempo está O cuánto tiempo está en el agua O cuánto tiempo está en el modo duro Eso lo usas Claro que sí Además con que hable el timer de un teléfono Que andás reelegeando el de pared Que por ahí te olvidaste Claro que sí Claro que sí Bueno, don Cabito Te agradecemos muchísimo este tiempo Queríamos saber un poquitito de vos Un gran momento Sí, si le ganamos Después no vas a asado de falda Aguante o nada Todo primero No, no, no El asado bueno El asado bueno Es más El que gana elige dónde se compra Dale, perfecto Ahí está Lo más triste que ganan el sistema Los cancheros Vamos a tener que buscar a alguien Que sepa jugar bien Para que nos represente Fabián y yo Fabián y yo Sí, sí Fabián y yo Vos no, Joel Vos un desastre Lo mío, no, no Lo mío, Cabito Es 100% tecnología Menos gaming Así que estoy en el horno Yo miro y me sumo al que gane No importa Quedamos Tal desafío planteado Tal desafío Sí, señor Cabito Le mando un abrazo grande Millón de gracias por tu tiempo Un abrazo grande Adiós, Chico Ahí está el señor Cabito Sí, muy buena banda Un grande Un grande Que nos ha atendido En este En este Casa Famosos Que siempre hacemos Buscando así Famosos para saber Un poco más De sus hábitos De tecnología Y por supuesto Parece que en el caso De Cabito De gaming Claramente Lo hemos escuchado En la radio Siempre hablar De sus duelos De fuchibol Con Don Ripoll